Música Pará, no, ya sé, Ergis Arkani, hace mil... Pero, pero yo fui vestida tipo de hippie, como que flashe Y estaban todas reviosas, y bueno, me suele pasar eso, no se vea No, ¿qué? ¿Estamos grabando ya? Hoy tengo una invitada ¡Hala pucha, qué invitada que tengo! Ella no es de acá, es del interior, como yo, cordobesa Con razón, hay buena voz, la chica del interior ¡Estamos con Sofie Jujuy Gemara! ¡Claro que feliz! ¡Aplausos para nosotras! Lo que vamos a hacer va a ser muy simple Genial, clarísimo, y súper fácil, eso está bueno Súper fácil, rápido, riquísimo Tenemos un tema que no tenemos nombre Va a quedar tipo, como si fuera una rosca Una rosca salada, pero... Una rosca salada... La pequeña rosqui, pues... ¡La pequeña rosqui! Perfecto, ahora acabo Sofie... Sí ¿Cocinas? Perfecto, yo soy un desastre Digamos, he tratado de, por ejemplo, de deleitar a mi novio Alguna vez con algunas mianesitas Que salían tipo cartón, ¿entendés? Un desastre, o sea, así me identifico con la cocina Pincelamos, yo también, vamos Ahí vamos Acá, acá, las dos charlatanas nos pegamos Mostaza y huevo tenemos todos juntos, ¿no? Mostaza y huevo, perfecto Sí Seguimos con queso ¿Cuál es tu comida preferida? Me gusta mucho la mianesa napolitana con papas fritas Tipo, lo elijo de toda la vida desde chiquitita Por otro lado, me gusta mucho el asado en los domingos Ajá Re... Y bueno, si tengo que elegir algo del norte Ponerle así como más autóctono, las gomitas Me copan las gomitas y los tamaños ¡Ah, mirá! ¡Muy bien! ¡Qué rico! Ponemos todo... De este lado De un costaico Perfecto ¡Opa! ¿Cipre? Solicitada No idea, no importa Ponemos todo de este lado Porque esto lo vamos a enroscar Un poquito más, porque mucho queso queda rico Mal, mal, mal Y ponemos todo de queso Que quede todo derretidito así Yo quiero saber de vos Pregunte señorita, no sé ¿Qué tendría? Tu cinta preferida Me gusta mucho que sea de noche Soy romántica Sí, me gusta tipo las velitas Románticas Tanto que una vez yo preparé toda una cita romántica Con velitas Ajá Que casi me matan cuando llegan Porque el piso la parqué Y de repente se estaba derritiendo ¡No! Y vino pero... ¿Empezamos a hablar? Sí, así Perfecto La hierroca No sé Sí, sí De... ¿Puedo hacer un corazón en vez de una roca? Sí, vos sos libre No, vos podés hacer lo que quieras No, vos podés quedar como... Ah, no, vos podés Bueno, perdón No hacemos caso No, no ¿No querés hablar de chiquitita? ¡Rejame chiquitita! Me pasan cosas que no recuerdo Es tan difícil Hay algo nuevo La pequeña rosca que no me sale Eso no me importa porque... Me quedó hermosa Ay... Me quedó hermosa Cuando pinceleamos de nuevo le da un toque como más pro, viste? Lo deja como brillosito Y le da un toque gourmet que nos hacía falta Toque gourmet, tal cual Que nos hacía falta, claro Pero ponle un poco más ¿Más? ¡Mirá! Que tengamos casas Mierda Muy delicadita Amo el queso Ahora, y semillitas también le podríamos poner al final Dale, eso fue Sí, sí, ¿no? Sí, mirá Viste que ahora todo es con semillitas Todo es con semillitas Sí, ahí está ¿Verdad que lo ponía todo? Ahí estamos La pequeña rosca y me la llevo Oiga Me gustó, tipo, la quiero comer y todo ¿Loc nacional es lo que más te gusta? Me gusta mucho el rock, sí, el rock nacional La chica era rolinga, literal, ¿entendés? Lo que veo Viejas locas Las callejeros Sí, sí, me gusta todo el estilo Nooo Esto te quedó todo ahí Pará, me gustó esto que hiciste ahí Esto sería para que se cocine Mirá que fácil y rápido se hace una rosca Una pequeña rosca Está buenísimo Es una babada Esto es horno En el mío se hacen unos media hora, cuarenta minutos Con horno bajo Y después un toque fuerte como para... El queso se espera El queso se espera El queso Perfecto Al horno ¿Ves? Ay, me muero, mira... Sí Pará, mira la cantidad de pelos que tiene... ¿Cómo hacés para dar un beso con esa barba gigante? No se chapan mucho No se chapan Ultra hipster tu novio, ¿eh? Mirá que viene a la moda ¿Y tu novio se dejó la barba o no? Yo para que él te voy acostumbrada a que no tiene pelo No, claro No sé cómo hacés vos para darle un beso con tanto pelo, de verdad Claro, no ¿Cómo se hace? Eh, eh, eh... Hay que acostumbrarse igualmente Te rasta La barba es como que... No, no... No te gusta, no está bueno No, listo A ver, mi novia es medio metro Me voy a venir a matar Y... Se la cuidan mucho Jodeme que tipo se la lava champú y crema la barba ¿Qué? ¿Aceite? ¡No! ¡Aceite, crema! ¿Es tu cuerpo largo o se lo rapa? No, no, no Yo no estaba Bueno, ya lo conociste con pastel pac así No, no, no Bueno, sí Bueno, me pasa que cuando yo veo una foto de mi novio sin barba es otra persona Él tiene la cara por acá y cuando se sacó la barba una vez que yo le insistí Y era cara así Era un pibe nuevo, era como... No Mi nombre es Valentina No, 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 no Pero... Tipo, presentación oficial de nuevo, ¿entendés? Pero era horrible, o sea, ¿no? Le dije... Y te gusta con la barba, vos lo querés así Sí Y vos lo querés así pelado Sí, a mí me gusta así Y bueno La mujer del barbudo y la mujer del pelado Hay olor, ¿no? Como que ya está Ojo, ¿eh? Ya está Yo siento el orcito Pero está es crudo acá, boludo Yo siento el orcito En el de abajo, Valentina Yo siento el orcito rico, ¿eh? Sí, sí Eso La pequeña Rocky La pequeña Rocky La señora así, señores La pequeña Rocky Oh Oh La vamos a ver qué tal, tiene pinta. Muy bueno. Salchicha, jamón, queso. Y tarta. Y ya está. Y amor, Sophie. Amor al barbudo. Amor al pelado. Amor al... Bueno, salchicha iba a decir. Está buenísima, a mí me encantó. Gracias, Sophie. Muy buena. Prueben la pequeña roja.